Los invito a conocer más de nuestro portafolio, de las tecnologías que tenemos, tanto el hardware como la tecnología atrás del hardware que permite a nuestras impresoras y dispositivos interactuar con redes sociales, con páginas de Facebook, con páginas web y mantener los negocios conectados, con la necesidad de estar conectado el punto de venta tradicional, el punto de venta que está en una tienda física, que esté conectado con el mundo, con las redes sociales y que pueda recibir pedidos y órdenes y procesar las solicitudes de nuestros consumidores que hoy en día están demandando nuevas tecnologías. Nosotros tenemos un portafolio bastante extenso, acérquense con nosotros y con gusto los vamos a ayudar a llevar y concretar los proyectos y soluciones que ustedes pueden llevar al mercado.